El presidente, más todavía, él les dijo, oí ahora este sueño que he soñado, que es aquí que andaban los manobos en medio del campo, y aquí que mi manobo se levantaba y estaba derecho, y que nuestros manobos estaban alrededor y se inclinaron al mí. Le respondieron sus hermanos, reinarás tú sobre nosotros, o se llevarás sobre nosotros, y aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras.